Composición de José Vergara, el zorro blanco Composición de José Vergara Por el señor tempranero me visita todas las mañanas Y canta sobre mi ventana con su canto lastimero Por el señor tempranero me visita todas las mañanas Canta sobre mi ventana con su canto lastimero Canta triste porque él sabe que de amor por ti me muero Que quiero hacerte mía, que te adoro y que te quiero Y quiero hacerte mi esposa, eso es lo que más anhelo Y quiero hacerte mi esposa, eso es lo que más anhelo Mi amor no sabe cuántas veces contigo he soñado Que te tengo en mi cama, todo desnudo y abrazado Y en la madrugada, cuando nos despertamos Tu me dices te quiero, y yo te digo te amo Ay que hermoso es el amor, cuando no estás enamorado Ay que lindo es el amor, cuando no estás enamorado Yo no pierdo la esperanza de tenerte junto a mí Para darte amor y ternura y hacerte muy feliz Para darte amor y ternura y hacerte muy feliz Yo no pierdo la esperanza mi amor, de tenerte junto a mí Para darte amor y ternura y hacerte muy feliz Para darte amor y ternura y hacerte muy feliz Tú sabes que yo te quiero, y por siempre te amaré Y si Dios me da salud mi vida, contigo siempre estaré Y si Dios me da salud mi vida, contigo siempre estaré Y si Dios me da salud mi vida, contigo siempre estaré Contigo siempre estaré Contigo siempre estaré Contigo siempre estaré Contigo siempre estaré, mi amor, contigo siempre estaré Que lindo que sueñes conmigo, si también yo sueño contigo Este es un amor de verdad, quiero que se haga realidad Que lindo que sueñes conmigo, si también yo sueño contigo Este es un amor de verdad, quiero que se haga realidad Oh, chavito marino, oh, chavito marino Oh, chavito marino Oh, chavito marino Para Eduardo, Tanda Plum y Verónica González Contigo siempre estaré 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 Contigo siempre estaré